¿Qué tal chicos y chicas? Yo soy Fenrir y me temo que el día de hoy les tengo muy malas noticias. Sabía que esto sucedería tarde o temprano, y por fin ha sucedido. No pretendo culpar a nadie porque Jairis estaba en todo su derecho de tomar estas medidas. Sabemos bien que cuando le haces un hoyo en el bolsillo a alguien, puede enojarse bastante. Gracias por todo el apoyo que he recibido de ustedes en los últimos meses. Y me temo que esta vez, no nos veremos en la próxima. Las ruedas de camión girando van, girando van, girando van, las ruedas de camión girando van, todo el día van. Van, viri viri van van, viri viri van. Van, di do, van, di do. Corazón, corazón, malherido. Cuando viste el video de Henry, si tienes el marco gratis. Pero te banean. A la verga. Pero te banean. Pero era tu esmur. Pero te arrastran con la otra cuenta con la IP. Y ya no te dejan entrar a ningún juego de Hi-Rest. Pero te vas a jugar League of Legends. Y se te cae, pero se te cae el nepe. Pero te acuerdas que ya eras niño que es Mike. No, ya. Decidí cómo baila, papá. Vamos a bailar. Algo que estaba todo rostro. No me jodas. Vamos a bailar. Algo que está perrón. Que toda la gente brinca de emoción. Te mueve muy rico con esta canción. Tengo nuevo del ritmo de este corazón. Y acá ponete en rosa morada. Adiós esa torre. Te hubieras sacrificado tu vida para... ...muchar los niños. Oye, ¿se me buggeó? Se hubieran hecho... Vamos a ver. El Fénix también. Creo que no está buggeando la serie. 3-0-33. Ah, no. No, no lo renacés. ¡No jodas! ¡Eh, qué buggeada! ¡Hi-Rest! ¡Hija de puta! ¡Qué bonito bojivo! ¡Qué bonito bojivo! ¡Pero, no me asco! ¡Qué bugazo, eh! Y creías que solo a ti te pasaban los bugs. ¡Es que no puedo ni comprar! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Puedes creer que Zacango también es la cuenta atrás? Tal vez tienes que morir dos veces para ello. A ver. No. ¡No! ¡Qué hay Respliz! No importa, no importa. Así podemos ganar. ¿Qué es esto, chaval? Ok, no morir en la fase de transformación. Ya se dijo. A ver. No, sobrevivan hasta que... Y no tiene el sectorio. Bueno, ya somos cuatro para jugar al Yumanji. Pide el rinoceronte. Exacto. Espera, espera, ¿qué le tengo que dar, re-roll a esto? ¿Tengo que tirar los dados? Ajá, roll. Oh, Dios. Ajá. ¿Cuánto te salió? Las hebras, 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 las hebras. Puta madre. Jajaja. ¿Qué es esto? Un... Un... Un 6. ¡Mirán, algo! Las... Las plantas violadoras del tentacle. No hizo ningún video. ¡Te confunde! Él es el de Facebook por YouTube y el otro día es el de Facebook por YouTube. Sí, son dos personas diferentes. Sí, por favor. O sea, es más, ¿quién conoce un video del evento Zelda a alguien? No, nadie. ¿Alguien dijo ban? No, yo tampoco. ¿Verdad? ¿Han baneado a alguien aquí? No, porque aquí nadie hace bugs. Exacto. Todos derechos. Sí, sí, por supuesto. Todos somos legales. Exacto. Claro, ¿verdad? Allí es cuando entra la policía a mi casa. Y me tira a la puerta. Y no obstante, solo eso, también ve el cuarto de las lolis. Oye, oye, no, espérate, espérate. Cuando entras tu FBI a tu casa, pensando que te van a banear la cuenta de Smy, pero solo era por la loli del sótano. ¡Súper, te da angustio! ¡Súper, te da angustio! ¡Súper, te da angustio! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Glen, seriously! ¿Don't you want to see something classified? ¡Yeah! ¡Sí, la! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Double, oh! ¡Hey, I just parved it! ¡I just parved it! ¡Hey! I need a moment. Please. Sorry. And they saved my game. I classified. Like, I will go to jail for the rest of my life for showing you classified. ¡YES! Un quick peek. Special ops got a thermal snapshot of whatever hit the base in Qatar. I want to see it. The imager was damaged, sir. The Rangers are en route with the imager, but we also have a security issue. Circle logs indicate one of the analysts made a copy of the network intrusion signal. Oh, the signal strength is through the roof. What did you say you got this? Attacked the National Military Air Guard frequency in less than a minute. No way. ¿Qué tal chicos y chicas? Yo soy Fenrir y bienvenidos una vez más a otro video y el día de hoy les traigo el tutorial de cómo conseguir el evento celta ¿Dónde vamos? Hacia acá, dijo derecha. A la derecha. Ah, sí, esto es la derecha. Ya, vayan a hacer la derecha, ya. Ya, lo siento, no me ceros los lados, ya. Gracias, no fui a la primaria. ¿Dónde vas a la derecha? Lo sabemos, eres youtuber. ¿Se ayuda de qué lado? Con el cerdo machista. Si te golpea, dime. Tienes derechos. ¡Ultia a este! Miembro del patriarcado. ¡Ayúdame! Porque soy mujer, no me ayudas. Ignorarme también es violencia. Advertencia, este video no está dirigido ni pretende criticar a algún grupo social en específico. Únicamente es... Ay, ni sé para qué les digo todo esto. De todos modos, me van a dar dislike. Váyanse a la verga. Se va a tirar ulti, cuida de ahí. ¡Muere, cerdo opresor! Lo mataste tú, pero... ¡Me robaste la kill! ¡Tengo derecho a mis kills! ¡No más robo! ¡A las mujeres! ¿Sí vieron el video de... ...de la femina así que rescatan del lago? No. ¿Qué video? O sea, es que es una femina así que... ...un tipo la rescató del lago de ahogarse. ¿Y qué dice? ¿Que la violó? Porque manipuló su cuerpo sin su consentimiento. ¡La puta madre! Y si lo hubiéramos dejado también me hubiera sido... ¡No! ¡Espérate! Lo siento, no pude manipular tu cuerpo sin... ...tu consentimiento. Voy por mi... ¡Atrás! ¡Cerdos! ¡Ayúdenme! ¡Manipulen mi cuerpo! ¡Les doy mi consentimiento! Voy, 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 voy. ¡Ayúdenme eso! ¡Ayúdenme eso! ¡Es sencillo con tu aljiz! ¡Muere el cerdo opresor! Prueba los puños del feminazismo. ¡Sí! Prueba mis axilas pintadas. ¡Ayúdenme! Este video se va a llevar muchos dislikes. Bueno, voy a poner ward cuando reaparezca después de... ...50 segundos de respawn cuando... ...y dos cinco. Tranquila, hermana. Ya lo pongo yo. Gracias, hermana. Nos apoyamos entre nosotras. Tú no, Apache. Tú no cuentas. Solo porque... Oye, somos dos tablones. Bueno, tres. Tres. Solo porque estoy... Solo porque estoy bien. Es que no seguimos ninguna... ...ningún estereotipo de cuerpo físico para... ...una sociedad machista en el que tienen que... ...objetivizar el cuerpo de las mujeres. Sí, sí, es eso. ¡Maldito sistema opresor! Tenemos el hombre trans que es feminazi aparte. Tenemos a la feminazi brutal. Tenemos a la feminazi tablón. Tenemos a... A... ¿La qué? La que va desnuda porque no tiene que... ...no tiene que ocultar su cuerpo. ¿Por qué tiene que ocultar? ¿Y la Nox qué? La milf luchona cabrona. Exacto. ¡Exacto! Ellas se han reunido para enfrentar la opresión del patriarcado... ...y darle machete al machote. Ellas son... ¡Las feminazis super fantásticas! Poder feminazi. ¡Arriba la panocha! ¡Claro! ¡Claro! ¡No, no, no, no! Bien, bien, bien. ¡Cuidado, hermana! ¡Protéjanla de ese cerdo! ¡Bien! ¡Tiene que morir, tiene que morir! ¡Muere! ¡Está bien, hermana, está bien! ¡Somos un equipo a todas! ¡Tus kills son mis kills! ¡Es el poder de la qué? ¿El poder de la qué, Fingri? ¡El poder de la panocha! ¡Retirada, hermana! ¡Adiós, hermana! ¡Adiós, hermana! ¡Ah, él me copió! ¡Uf! ¡Yo te ayudo! ¡Uy! ¡Buen, hermana! ¡Uy! ¡Corre! ¡Necesito ayuda, hermanas! ¡Necesito ir! ¡Ah! ¡Es que me pegaron! ¡Deja mi grito de dama, así! ¡Soy una dama respetable! ¿Sí vieron mi hashtag? ¡Nos quitaron el derecho a nuestro... ¡Hashtag ni una más! ¡Ni una menos! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ya hay muchas! ¡Ya no cabemos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, equipo! ¡Fénix! ¡Fénix, hermana! ¡Fénix! 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 ¡Ese fénix es un símbolo del machismo! ¡Te panqueo! ¡Maldito fénix opresor! ¡No me voy de aquí! ¡No, no! ¡Pégale al niño! ¡Ya! ¡Ahora sí, vámonos! ¡Retirada! ¡Oh! ¡Adiós, chicas! ¡No! ¡Nooo! ¡Ni una menos! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ay no! ¡Ahora sí va a ser una menos! ¡Ja, ja, ja! ¡Protege a la hermana! ¡A la hermana planita! ¡Bien! ¡Maten el templo! ¡Retirada, hermana! Bueno, yo sí va con la retirada, porque no estoy muy bien y necesito comprar. No nos van a tener tanto oro. ¡Bien hecho, hermanas! ¡No, el feminatismo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, una victoria! No nos escuchan, pero está bien. Escucharán nuestros comentarios en Twitter. ¡Se los aseguro! ¡Ni una más! ¡Hashtag arriba la panocha! ¡No, pero nos oprimieron el derecho a matar al titán! ¡Cierto! ¡Nos quitaron de nuestro derecho a reírnos en su titán! ¡Qué injusto! ¿Qué tal, chicos y chicas? Yo soy Fenrer del Futuro y estoy aquí para anunciar a los dos ganadores del sorteo del skin de Anubis de Convención. En total participaron 1919 personas. Fueron un montonazo. Gracias a todos por participar. Y estarán viendo a los ganadores ahora mismo en pantalla. Que fueron Rodrigo, Ignacio, González, Navarro y Roberto Chauca. Yo me estaré comunicando con ellos, así que si eres alguno de estos ganadores, pues estate atento a Twitter o a tu correo para que te dé tu código. Y muchísimas gracias a todos por participar. Dentro de unos días habrá más sorteos, así que estén atentos al canal. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, pueden dejar un like. Si no están suscritos, pues suscríbanse, ya lo saben. Y nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!